Buenas, bienvenidos al episodio número 75 del podcast Fotografía Stock. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Desde Mallorca nos visita Juan Miguel Aparicio. ¿Qué tal, Juanmi? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Carles. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Y evidentemente, como siempre, está aquí el gran Carras Talk. José Luis Carras Cosa, ¿cómo estás? Muy bien. Y siempre con Bluikea. Siempre con Bluikea, que son los que tenemos siempre ahí detrás, que no nos dejan ni a sol ni sombra. Las páginas web para los mejores fotógrafos, para los estoqueros y para los vividores. Ya sabéis todos que Bluikea es el patrocinador nuestro de este podcast. Desde aquí un abrazo muy grande, Jesús. En el que quiera puede ir a Bluikea.com barra fotodinero y tendrá un 15% de descuento en todos sus programas. Y bueno, pues hoy nos viene aquí Juan Miguel, que él es uno de los alumnos aventajados de la academia, que hace poquito le hicimos una revisión de porfolio y se les harían los colores. Porque realmente lo vamos a enlazar en el programa para que todos podáis ver el porfolio de Juan Miguel. Tiene unas fotos que se salen. ¿Qué tal, Juanmi? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, muy bien. La verdad que currando un montón y muy bien, muy bien. Vale, me gustaría que explicaras un poco. Yo te conozco personalmente. Pues estuvimos haciendo sesiones juntos en Mallorca y puedo decir que es una persona de coña. Es un tipo súper majo que es, vamos, además un currante nato. Pero explica un poco a la audiencia, ¿qué haces, a qué te dedicas y qué es lo que pretendes con la fotografía stock y cuánto tiempo hace que estás con esto? Pues yo empecé, bueno, yo soy enfermero, que es mi base económica, su situación económica por ahora sigue siendo enfermero. Y empecé con la fotografía como un hobby. Básicamente empecé por casualidad, porque le regalé una cámara a mi mujer de ese momento. ¿Hace cuánto tiempo? Pues lo de la cámara debe hacer dos años y medio, una Sony A7II, o sea que más o menos después de haber salido... Tío generoso, ¿eh? Tío generoso. Y en vez de usarla ella, empecé a usarla yo y dije, hostia, esto está guay. Me mola desarrollar mi parte creativa en esto, porque no lo había pensado nunca. Y empecé a formarme en fotografía y en edición de fotos, evidentemente, porque si no una cosa así la otra no va. Y empecé a descubrir luego lo del stock de mano de algunos de vosotros. Y ya cuando descubrí lo de la academia fue para mí y dije, hostia, que por aquí... Porque lo primero que hice fue el curso con Víctor, ahí en Madrid, porque empecé a ver que por ahí podía tener salida. Y empecé a subir cuatro cositas al microstock y demás, pero como tú dices, José Luis, o haces buenas fotos o la gente en micro tampoco no es tonta. Entonces, yo empecé a subir cosas que tenía, pero que no son vendibles, que no aportan valor comercial. Y entonces, ahí sí que después del curso empecé a saber lo que eran las microstock y lo que eran las agencias y tal. Y estuve subiendo durante tres meses, como no vendía un carajo, la verdad. Entonces, lo dejé un poco. Y ahora, desde hace, pues ya era ocho meses, sí que empecé a full. Y dije, va, mira, esto del stock, a raíz de que entré con vosotros en la academia y de que empecé a ver que si le dedicas tiempo seguro que hay resultados. Y de ver ejemplos como el de Santi Núñez, de ver ejemplos de gente que curra un montón y tiene buenos resultados, dije, mira, si es cosa de trabajo, yo esto lo puedo sacar. Y empecé a dedicarle horas a aprender a hacer fotografía de stock porque me parece un tipo de fotografía en sí mismo, igual que lo es el paisaje o igual que lo es las bodas o igual que lo es... Totalmente. Es un tipo de fotografía con una característica muy especial que tienes que hacerla así, no a eso. Y nada, con lo que había aprendido de fotografía en estos dos años, pues la técnica y eso ahora la domino, la edición más o menos también. Entonces tenía que aprender a hacer stock y en eso estoy. Y ahora hace un par de meses entré en Addictive y estoy generando, intentando generar una sesión buena, vendible, un contenido vendible más o menos por semana, cada 10 días. Qué bien. Muy bien. Yo debo decir que te manejas súper bien con la cámara. De hecho, ya te digo, compartimos sesiones en Mallorca y vi que trabajas súper bien, que eres muy metódico, además, y que haces las cosas pausadas y tienes una cabeza muy centrada en eso. Pero también porque le gusta mucho, Carles. Porque a ti te gusta, te mola mucho la fotografía. O sea, porque yo me acuerdo cuando estuviste en el curso, o sea, claro, un tío que llevas dos años con una máquina no es normal. O te gusta mucho, mucho, mucho. Claro. O vas más perdido que la abeja maya en Nueva York. O sea, eso es así. Eso es así. Y tú vas bien. O sea, digo, joder, este tío sabe lo que hace. Porque luego se ven tus fotos, o sea, que lo que tú dices es que estás aprendiendo a hacer stock. Pero ves las fotos y están bien encuadradas, bien de exposición, están perfectas, ¿sabes? Entonces, pero eso es porque te gusta, si no, ya te lo digo. Sí, sí, no, la verdad que, es decir, es un, para mí es un hobby empezar siendo algo así, que ahora intento que sea remunerado o que, o al menos que no me cueste dinero. Y de ahí, pero vamos, que además tengo que decir que a mí el stock me gusta el tipo de fotografía. Porque si dijera, por ejemplo, si me haces hacer bodas, creo que me costaría mucho. Que podría, que creo que sabría hacer una boda, sí creo que sabría hacerla, pero me costaría un montón. En cambio, el tipo de fotografía de stock me encanta. Y además, creo que, bueno, supongo que como tú, José Luis, que haces mucho lifestyle, el contacto con la gente, el reírte, el parar la sesión y tal. Es decir, esa parte me encanta. Al final te diviertes, es lo que te diviertes. Claro, claro. ¿Y cuánto tiempo llevas en la academia? ¿En la academia, en fotodinero o en...? Sí, la arena de fotodinero. Pues no lo sé, seis meses, cinco meses. Ah, lleva. Sí, lleva. Sí, desde el principio. Sí, bueno, pues desde el inicio, comenzamos en enero. O sea, hostia, ya hace... Pues sí, entonces son ocho meses, sí, diez meses. Sí, sí, sí. Si no son ocho, si no son diez, son ocho, sí, más o menos. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, la verdad es que si yo recuerdo que fuiste de los primeros inscritos. Sí, es que es decir, tú puedes hacer... Si seguro que consigues hacer lo mismo, porque hoy en día en YouTube y tal, consigues un montón de información. Pero ¿en cuánto tiempo? Sí. Si es que al final, si tú vas... Yo voy a conseguir lo que estoy consiguiendo con vosotros en la academia en cinco años, yo te aseguro que lo he dejado quince veces, porque en un año me he frustrado cincuenta mil veces. Claro, claro. Entonces, si en... Joder, yo estoy súper contento de haber conseguido entrar en Addictive en ocho meses. Sí, sí. Pero en hacer las cosas bien y en ocho meses, bueno, estoy dentro de puta madre, ¿sabes? Es que es así, es que es así. Y nada, ¿qué preguntas tenías? ¿Tenías algunas preguntas que le pude interesar a la peña, no? Por ahí. Sí, yo la verdad que tengo ahora que estoy entrando en las Mac, creo que he entrado por Addictive. La verdad que estoy un poco que no sé cuánto tiempo se tarda en ver resultados. Porque yo ahora hace eso, dos meses que estoy en Addictive subiendo una sesión semanal o cada diez días como máximo. Claro, esto ahora es inversión. O sea, mi estrategia va a intentar ser producir eso durante un año y medio o dos y ver si da realmente los resultados que espero. Vale. Para decir, mira, le he dedicado el tiempo que necesita esto y a ver si va por ahí. Bueno, ahora el tema del macro, por supuesto que es un mundo totalmente aparte de lo que es el micro. Bueno, yo te voy a comentar pues yo mi visión de cómo lo veo yo, cómo lo hago, cómo a mí me funciona y cada uno ya es una estrategia a elegir, ¿no? O sea, yo entré en Addictive desde el principio y Addictive pues ahora mismo a mí es mi favorita, ¿sabes? Para mí es la mejor. Me vende bastante bien y, oye, pues está muy bien. Mi progresión en Addictive, yo tendré unas 2.500 imágenes en Addictive ya distribuidas. Muchas veces dices, es que Stocks y tal, a ver, Stocks y vende, vende. Tienes comisiones de 7.50, de 15, de, no me acuerdo, 70 y tantos dólares, no me acuerdo. Entonces, yo prefiero una comisión de offset, que también Addictive vende en offset y de repente son 180 o 200, o sea, son comisiones que te dan, o sea, entonces, muchas veces dices, bueno, sí, estoy en Addictive, sí, estoy en, yo tengo 14 reportajes o 16 ya en Stocks y, entonces, que sí, que se vende en Stocks y, pero, ¿me han dado más dinero offset en Stocks y, posiblemente? Están ahí más o menos a la par, o sea, que no solamente, ah, como está Stocks y ya vas en la hostia, ya lo voy a petar, no. ¿Qué pasa? Que por eso siempre yo digo lo que es preferible, producir menos, pero de muy calidad. De calidad, me refiero a muy vendible, que sea muy vendible, porque yo tengo, por ejemplo, en Stocks, sí, tengo una sesión del Sahara, que sí, que es muy guapa la foto, es el Saharawi con la brújula, tal, o sea, unas fotos espectaculares, ¿vale? Y de esa sesión, la única foto que he vendido es una bandera blanca puesta en el desierto. Es la foto que he vendido de esa sesión, ¿sabes? Sin embargo, sesiones que son ridículas, pues de repente tienes un montón de descargas. Entonces, mi estrategia, yo, la opción que yo haría si me quisiera tirar por el macro, sería, por supuesto, Addictive, en primer lugar, para mí, y luego tener Western61. Creo que son las dos que deberíamos barajar. Bueno, decir con lo que preguntaba, Juanmi, y que apuntabas tú, el tema de macro es muy diferente al micro y los resultados van muchísimo más lentos. Es decir, tú piensas que primero Addictive acepta o no acepta tus imágenes, luego ellos las etiquetan, catalogan, las empiezan a distribuir, las distribuidoras las aceptan o no las aceptan, con lo cual es un doble proceso, y en ese lapso de tiempo a lo mejor ha pasado un mes o dos meses, o sea, ha pasado mucho tiempo. Pero sí, todo eso, si no tienes que volver a corregir las imágenes. Exactamente. Porque luego Stocksy, tú, los procesados que tú haces a lo mejor para todas las agencias que vale, para Stocksy no vale, cuidado, ¿eh? O sea, en Stocksy tienes que cogerle la dinámica poco a poco, y cuando proceses para Stocksy, pues ya saber, más o menos, yo ya lo proceso todo, intento procesarlo todo como si fuera para Stocksy, ¿vale? Sin saturar demasiado, sin desorbitarte en hacer nada raro de nada, lo quieren todo bastante llano, bien de color perfecto, todo, lo quieren todo muy, 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 muy perfecto, sin ningún tipo de aberración ni nada, lo quieren todo, todo, que no estén los blancos quemados, que haya siempre información, todo eso lo quieren siempre en Stocksy, no quieren ninguna floritula de ningún tipo. Pero, ¿qué pasa? Que en las macros va mucho más lento, ¿por qué? Porque tienes, la envías, primero pasa una criba, luego la mandan al control de calidad, te pasa otra criba, desde ahí te dicen, cámbiame esto, cámbiame lo otro, luego, o sea, te lleva, puedes hacer la foto, y a lo mejor hasta dentro de un mes y medio, dos meses, no está ni siquiera publicado en todo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, las agencias, las distribuidoras, empiezan a distribuir en un montón de agencias, entonces, claro, yo, por ejemplo, en Westen acabo de empezar hace tres meses, en Westen hace dos meses y medio, tres meses he empezado a subir material. Pues claro, yo hasta dentro de un año y medio, yo no calculo... No vas a ver un resultado de verdad, sí, sí. No, a ver, ya estoy vendiendo en Westen, estoy vendiendo, pero de momento empiezas a vender en alguna página por ahí, pero mis fotos, todas las que yo tengo, yo tengo las 280, no tengo más en Westen, pero esas fotos todavía no las tengo todas, ni en Offset, ni en las principales agencias. Van distribuyendo poco a poco, evidentemente. Efectivamente, van saliendo poquito a poco. Entonces, es un cálculo que de aquí a un año y medio, yo ya calculo que en un año y medio, pues que menos, que menos, que menos, que menos, que menos que me dé 800, 900 pavos, mínimo, mínimo, solamente Westen. O sea, es lo más normal. Es la que estoy siguiendo yo. La estrategia de ahora producir durante un año y medio a full, me refiero a una semana, no, es porque no tengo más, no doy a más, de una cada semana o cada 10 días, y ver resultados año y medio, es más o menos el plazo de tiempo que es razonable. Secha, si haces un tipo de foto vendible normal, y variado, que haya variedad, que haya variedad. O sea, ya te digo yo que es muy raro que no dentro de un año y medio no tengas ahí un... Claro, yo aquí quería hacer el apunte, Juanmi, de que es ver resultados recurrentes. Es decir, cuando tú ya tengas algo establecido, que tengas una recurrencia, que cada mes estés cobrando, pues esto, 800, 1000 euros o 600, da igual. Que cada mes ya estás más o menos igual. Evidentemente, antes de este año y medio vas a tener picos, pero que son cosas circunstanciales, de por lo que sea, se produce una venta alta y eso te dispara tus ingresos, pero que no es algo que es recurrente, que es de vez en cuando y ya está, ¿sabes? En cambio, cuando tú sigues currando a largo plazo, es el momento en el que... Y con el micro, en realidad, es bastante igual, ¿eh? O sea, hay mucha gente que me dice, hostia, es que... Y yo he visto la evolución de personas que estaban con una venta diaria, luego dos, luego cinco, luego cien al mes, luego doscientas, luego trescientas... Y va totalmente estableciéndose, poco a poco va creciendo. Y en el momento en el que tú llegas como a, yo qué sé, a un techo de, ponle, yo qué sé, quinientos dólares por agencia, seiscientos, setecientos, se establece bastante. Y vas teniendo picos, pero son normalmente circunstanciales de alguna licencia extendida que se ha vendido. De hecho, decías, es que mucha gente me lo ha preguntado estos días en Instagram y quiero aprovechar para contestar. Me preguntan por Caban Images, ¿no? Qué resultados, qué tal y cual. Caban, a mí me pasa lo mismo que os está pasando a vosotros. Yo llevo muy poco tiempo en Caban, voy subiendo sesiones, va lento, va produciendo alguna venta, pero es totalmente circunstancial. Yo eso lo veo a largo plazo. Me quería deciros, porque había gente que decía, hostia, es que en Caban nunca hay ventas gordas. No sé si habéis visto en uno de los grupos de Facebook de Stock a un fotógrafo que es de aquí, que es Rafa, sé que nos escucha, desde aquí un abrazo, que ha tenido una venta de quince mil dólares de Caban, tío, en Getty, de una ilustración de una bicicleta con un fondo amarillo que te quedas pasmado. Porque, claro, son quince mil pavos por una imagen que la comisión que le han dado creo que son casi cuatro mil dólares, tres mil setecientos cincuenta, si no recuerdo mal, ese 25%. Yo estuve a punto de pillar una. Sí, me acuerdo, cuando hace un tiempo que estábamos hablando y al final se echaron para atrás. Pero, claro, cuando te cae una de estas, el tío no se lo creía. Es que de golpe te hacen el mes, ¿sabes? Es como, toma ya, ya está, resuelto este mes. O dos meses o tres meses, depende de cómo te lo plantees, ¿no? Y dices, vale, pues sigues. Pero es lo mismo que decimos siempre, si tú no estás ahí, no hay opción de esto. No vas a tener la opción de ganar sumas grandes o tener una venta grande. Entonces, a como más archivos subas y a como más largo plazo lo hagas, más boletos juegas en esta lotería. Y, evidentemente, como mejor lo hagas, más fácil lo vas a tener. Entonces, bueno, es plantear el stock como una carrera de larga duración donde tienes que ser muy constante y, sencillamente, verás resultados cuando vayas a llegar a final. Que es lo mismo, ese es el punto en el que está José Luis ahora. Yo creo que ya cada mes de alguna de las macros ya tiene su ingreso mensual que está funcionándole muy bien. Y por eso, justamente, es lo que tratamos de enseñar en la academia. Que es decir, mira, esto da resultados. Os lo enseñamos desde dentro. Pero podéis ver cómo funciona. Tratad de hacer lo mismo. No copiéis una sesión. Es coger la idea y entender cómo funcionan las sesiones y por qué no. De hecho, cuando hicimos con Juanmi la sesión que hicimos ahí en Mallorca con la furgoneta, con los amigos de él, era eso. Era pillar y decir, vale, pues vamos a hacer una sesión así en este plan. Y ahora esto y ahora lo otro. Yo me lo pasé de puta madre, pero es que además es una sesión que estoy seguro que va a triunfar mucho porque sacas fotos muy buenas de ahí. Entonces, bueno, es hacer muchas de estas. Y en este caso Juanmi lo hace. Cuando hicimos el análisis de porfolio, los que estáis en la academia y no lo hayáis visto, hita al contenido premium porque no hace tanto que lo publicamos. No sé si ahora dos o tres semanas y realmente merece la pena la revisión que te hicieron porque es un porfolio muy bueno y se ve claramente el momento en el que entras en la academia. O sea, se ve claramente el cambio de manera de producir y de empezar a pensar en fotografía stock de verdad en lugar de hago fotos a lo loco y subo lo que me salga de las pelotas a ver si vendo algo. Que también se vende así, pero en el momento en el que tú empiezas a producir de verdad, pues sacas dinero. Claro, yo ahora mismo, por ejemplo, yo ya empiezo a producir, pues eso, yo ya vas con otra idea. O sea, todo lo que produzco lo siempre con mentalidad de macro, cuidado. Luego ya cada uno, o sea, yo mentalidad macro que no me quedan bien las fotos porque el día no ha sido bueno por lo que sea. Yo siempre reproduzco con mentalidad de macro, siempre, siempre. Yo lo que sí que me he dado cuenta y hace eso un par de meses o tres es, yo tengo fotos que la verdad creo que son fotos bastante buenas de viaje, de el típico paisaje con esa personita que te da la sensación de grandeza, que son fotos muy chulas, que las tengo en micro, las tengo sobre todo unas de Lofoten y demás, que las tengo en micro y creo que son fotos muy buenas, pero no se vende una mierda. No se vende nada. Es decir, es que no, porque yo entiendo que eso, ¿quién va a comprar algo que no representa? Porque tampoco no es el mejor fotón de las Lofoten, porque no es representativo de. Entonces, claro, es decir, como decíais con el último podcast de Lego, aquí te la tienes que envainar y decir, escucha, que será un fotón, pero que no vale para esto. Exactamente. Es una mierda, es una mierda. No, bueno, Carles, Carles, yo hago mejores fotos que tú. Sí, sí, sí. Eso está clarísimo. No, no, pero es tal cual lo dices. O sea, al final, si os ponéis en la piel del que va a comprar la foto, ese es el qué de la historia. Es decir, vale, ¿quién va a comprar mi foto? ¿Para qué? Si yo soy un publicista y voy a hacer una, yo qué sé, voy a hablar de Nueva York y quiero una foto de la Estátua de Libertad, voy a elegir la mejor. O sea, hay miles, pues voy a elegir la más guapa. O entre, habrá 20 que se vendan, ¿no? Pero voy a ir a ella. Entonces, si la tuya no es esta mejor, no te va a servir. Y eso pasa con todo. Que puedes, en este caso, el de la Estátua de Libertad, he puesto el ejemplo porque, si te acuerdas, José Luis, Luis Gago nos explicaba que él es la foto que es más vendida y la suya es muy buena. Es una de las mejores fotos que hay de la Estátua de Libertad y realmente le está dando mucha pasta. Pero conseguir eso es difícil. Lo que pasa es que cuando vas a hacer la foto, tienes que pensar en eso, en hacer la mejor foto posible de la temática que vayas a hacer. El día 29 me voy para allá, para Nueva York. Y voy, pues tú fíjate, ya lo dije en otro episodio, lo que voy a hacer. Y tampoco te queda, o sea, voy en plan de pasarlo bien, vida stockera, ¿sabes? Y una de las cosas que llevo en la cabeza de hacer mucho son dobles exposiciones con velocidades lentas. Esto son las fotos que has hecho. Esto, mira, de hecho, ¿qué te parece si hacemos una clase en la academia de cómo hacer las dobles exposiciones? Porque queda muy chulo el resultado. Y creo que es algo que es muy técnico, que haría falta que lo enseñáramos. ¿Tienes resultados con esas fotos? No he coagado ahora mismo... Bueno, hice... Bueno, perdón, amiento. En micro hice unas de esas de running que hasta el día de hoy se siguen vendiendo, tío. O sea, y se han vendido un huevo, pero hasta de pillar la serie entera con todos los semáforos y todo. Pero esas las hice hace tres años. Dos años. O sea, las primeras que hacía. Y ahora he hecho otra hace poco que la tengo en West End, que todavía no está distribuida por todos los lados. La hice hace poco, pero ya guapa. La hice en plan... Es que los resultados que se ven son guapísimos. Joder. Y esas te digo yo que... Tengo algunas y que tengo. Por ejemplo, en esto sí tengo una de unos guitarristas. Así, y se ven de vez en cuando. De vez en cuando se vende. Pero ya te digo, hice una sesión de running con movimientos de esas, de velocidades lentas, retardo a la persianilla y lo han reventado en ventas. He tenido muchísimas ventas de eso. Muy curioso. Me sorprendió mucho. De hecho, por eso lo hice hace poco. Y ahora he estado haciendo las 15 de Madrid, he hecho unas dobles exposiciones. No creo que se venda. Eso es más para macro. Porque ya que la hago, pues por lo menos que se venda, cuando se venda, que se venda caro. En Getty sí que he vendido también una doble exposición de Madrid. Sí que he vendido a buenos precios. Pero bueno, me apetece hacerlo. Es mucho más creativo. Es guay. Es creativa. De semáforos, el movimiento, luces, tal. No sé. Pues cosas para creativos que hagan, yo qué sé. Pero para macro. Eso lo hago, lo voy a hacer para macro. Pues ya sabéis que va a haber clase de doble exposición prontito en la Academia. Lo que pasa es que, claro, yo mis dobles exposiciones las hago con Nikon. Yo es que he vuelto a ser fotógrafo otra vez. Ahora eres fotógrafo. Pero las hacía si iba con la Sony. No me vengas con cuentos. Venga. No, no, no. Que no. Que no las hacía con la Sony. Yo no he visto la opción en la Sony. ¿De doble exposición? No lo he visto. Sí. No lo sé. Se llama exposición múltiple en Nikon. Ahora no me acuerdo. Mira, la Nikon... Juan Milo sabrá que tiene también la A7III y la A7II. ¿Te suena a ti? ¿Tiene doble exposición? Yo no la he utilizado. No lo sé. No te puedo decir... O sea, no la he hecho. No sé si la tiene o no, pero no la he hecho. No lo sé. Tendría que mirarla. Esa de la segunda cortinilla y eso no lo sé. La segunda cortinilla sí lo tiene. Pues el retardo a la persianilla para disparar el flash. Cuando tú hablas un segundo de exposición, antes de cerrar, que salte el flash. Eso sí que lo tiene. Eso sí que lo usaba. Porque con la Sony lo de las luces lo he podido hacer. Lo que no he podido hacer son las dobles exposiciones. Porque no he visto que tuviera la función. O no lo he encontrado. Pero... No. Mira, yo sí que lo hice una vez con la otra. O sea, que yo tenía la A7II. Y con esa sí que lo hice en casa cuando me compré el juego de flashes para empezar a jugar desde estudio. Y esa sí que lo hice. Hice un par de fotos de doble exposición. Con lo cual, la R3 tiene que tener... Yo tengo la R3. De la doble exposición, de una exposición sobre la otra. Sí, claro, que te sale la foto con... Sí, de dos imágenes. Pam, pam. Sí, sí, sí. Sí, ahora de hecho estaba buscando... He buscado rápidas en Google. Y sí hay con... Y el timelapse también con un software añadido que puedes controlar desde el móvil. Así que, bueno. Al final hay solución a la doble exposición, pero se cambia. Como si fuese un Android. Como si fuese un Android. Ya sabes tú. Como te gusta, tío. Como si tuvieras un PC o un Apple. Es lo mismo, ¿sabes? El Nikon ya lleva su Apple. Es como el Apple. Sony es como el Android. Ya lo sabe. Bueno, a ver. Yo lo explicaré. Hago un vídeo, yo lo explico. Pero claro, con la Nikon es más... Yo lo tengo. No, yo creo que lo... Con mi FM2. Con mi Nikon FM2 ya hacía yo eso. Cuando tenía... Pero es que con las de carrete toda la vida, las de carrete antiguas, se podía hacer manualmente. O sea, no tenía más historias analógicas. Todas las de carrete con todo lo tienen. Hasta la Brónica. Aquí lleva la palanquita. Así que nada, eso es lo que voy a hacer. Muy bien. Pues ya sabéis. Hay maneras de hacer dos exposiciones y con la Nikon es fácil. Y lo vais a tener en la academia. ¿Qué más, Juanmi? ¿Qué estrategia estás siguiendo tú? ¿Ahora ya has pasado a hacer siempre fotografías con modelos? Sí. Yo desde que os escuché decir que asaltabais a la gente, dije, esta es la mía. Yo soy un tío sociable. Digo, esta es la mía. Y así lo hice, tío. Y tengo así un grupito de modelos relativamente usuales que son gente normal, que no hacían modelo AGE, pero les encanta tener fotos buenas para sus redes sociales y encima nos lo pasamos muy bien. Y como dijo José Luis el otro día, tienes un detalle con ellos, les invitas un día a comer, les invito y tal. Entonces, encantaos. Y nada. Y de ahí tiro. Y encima eso, pues hay dos o tres chavales que son negros, dos o tres tal. Y eso, pues la verdad, me está funcionando muy, muy bien para el macro. Claro. Sí, tienes diversidad y además... Ahora, yo tengo otro trabajo. Entonces, a mí lo que me cuesta es hacer más de una sesión a la semana porque no es hacerla. Hacerla son dos horas. Es el prepararla, es el editarla después. Y más de una a la semana, imposible. Entonces, claro, yo producir contenido, por ejemplo, para diversificar, dices, va, voy a intentar entrar en Wested y entonces le envío a Wested y a Addictive. Yo no tengo tiempo o no soy capaz por ahora de producir tanta calidad, o sea, tanto y tanta calidad. Porque, claro, no puedes enviar, va, esto es una mierda, lo mismo no. Es que tiene que ser mucha calidad a las dos. Entonces, yo personalmente tengo que hacer una apuesta por una por ahora porque no tengo tiempo para producir tanto tan bueno. Yo creo que esto está muy bien hecho. ¿Y produces también para micro, Kwami, o ya te has centrado solamente en Macrostock? No, no. El micro lo utilizo... O sea, voy a ir dejando los reductos de viajes. Los viajes que no... Las fotos de viajes que no pueda... Que vea que no son para macro. Eso es lo que seguiré produciendo para micro, pero ya con mucha más visión de esto. Que esta no lo hacía. Sí, la típica foto del edificio de moda, el típico no sé qué, es mucho más enfocado a que se venda. No solo a viajes. A mí el micro me mola, ¿eh? A mí es que... A mí me gusta mucho y me está dando más resultados que otra cosa. A mí no es que no me guste, ¿eh? Es decir, es que simplemente como no tengo tiempo... Sí, sí, tienes que sacrificar algo. A mí el micro me lleva mucho más trabajo, porque encima el etiquetador... Vale, el etiquetador te lo... Tú, como he dicho la última vez, para subir todo lo que tenía el de este. Entonces, perfecto, lo hago a través de la academia y me lo etiquetan. Sí, estupendo. Pero tienes que subirlas, subirlas, categorizarlas, no sé qué. Todo eso me está quitando tiempo de editar una sesión de macro, entonces no lo hago. No. Ya. Ya. Hombre, yo siempre... Yo es una cosa que siempre digo, cuando mi hermano y yo muchachos lo decimos, digo, vamos, el micro es una maravilla. O sea, a mí me encanta, porque es que el micro no falla nunca, es que no falla. Es muy regular. Es la gracia que tiene. Claro. El micro cuando tú ya tienes unos ingresos... Exactamente. Siempre subes si tú sigues subiendo, ¿eh? O sea, si tú te mantienes ahí subiendo así lo que puedas, por decir una manera, lo que haces tú, el descarte del macro, te va dando, te va dando, te va dando, y hostia, es una tranquilidad absoluta de decir, vale, yo cada mes tengo mi estanta pasta que sin problemas, yo ya con esto vivo, a partir de ahí todo lo que caiga de más, o si alguna vez el micro caen así, dos o tres o cuatro licencias extendidas el mismo mes, toma ya, pues de puta madre, pues este meme ha caído 200 pavos de más. Pues cojonudo. Pero que... A mí me encanta, macho. A mí es que el micro me encanta. O sea, yo, el que tenga capacidad para poder producir, que pueda producir bastante, yo el micro no lo dejaría. Porque es un complemento que tienes ahí que sabes que no te va a fallar. Que es que sabes que vas a vender todos los meses. O sea, yo no lo dejaría el micro. O sea, yo, ¿sabes? O sea, yo a mí, pero también a mí me funciona, ¿sabes? Bueno, yo pienso también, mira, hoy me había escrito Luis Bañeres, que también cada vez está mejor. Este estuvo, no sé si te acuerdas de José Luis, en el evento en Madrid. Sí. Que de hecho me pidió que, que a ver si puedes hacerle tú una revisión de su portfolio. Sí, 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 me puso un mensaje. También estás escrito. Sí, sí. Es un máquina, es un crack. Vamos, igual que Juanmi, de los dos fíderes, fíderes ahí que vamos, desde los inicios está yo ahí que voy recibiendo correos y noticias de ellos. Sus fotos nocturnas son brutales. Son la hostia, sí, 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 sí. Y bueno, pues de hecho, o sea, también es lo mismo, cuando ves su portfolio y te das cuenta de cuando entra en la academia y empieza otro rollo, empieza a hacer fotos más de stock y los resultados le van cayendo. Y es eso, joder. A mí me mola mucho, tío, el poder decir, mira, pues cada mes va a estar pam, 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 y es un vicio. Ahora no sé qué me pasa que no paro de mirar tanto la de Shooter como la de Dreamstein, que ahora no sé por qué se ha despegado tan bien otra vez. A ver cuántas ventas he tenido cada día, voy viéndola 20 veces al día, ¿sabes? La aplicación para ver a ver cuánto hay. Y eso mola, tío, de decir, anda, pues mira, ahora de golpe han caído 5 porque yo, o sea, alguien ha comprado una serie, ¿no? Y al ratito, pues otras dos. Y vas así y dices, toma, qué guay. No sé. El micro, la verdad es que está... A mí me encanta, tío, a mí el micro me gusta mucho. Es un complemento que es que sabes que no te falla. Y encima, Adobe, Adobe la está funcionando muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo estoy vendiendo ahora casi más en... Hay meses que vendo más en Adobe que en Shutter. Yo no. Yo Shutter me funciona muy bien. Lo que me funciona cada vez peor es eStock. Me da rabia, pero es así. Y 123RF ya fatal. O sea, el otro día vendí una extendida y me fue bien, pero... Es un drama, tío. 123RF funciona ya muy, muy mal. Las fotos tardan meses y meses y meses en procesarlas. Es una locura. Yo estoy contento también con Creative Market. Sí, de vez en cuando caen. A mí hoy hay una de... ¿De dónde era? Que me ha llegado un correo rarísimo. No me acuerdo. De una de estas también, tipo Creative Market y tal, que son de 5 euros o 6 euros las comisiones que te dan. Sí, sí, yo las tengo. Todas las que salen gente, personas, las he puesto a 14 pavos. Ya lo que sea, ¿no? Así sí. Que queda bien y que no, pues también y se vende. ¿Sabes? Bueno, que nos ponemos a hablar aquí tú y yo, tío, y tenemos a un invitado, joder. Tenemos aquí un entrevistado. Cuéntanos, Juanmi, ¿qué equipo utilizas? Yo sé que es una pasada, pero que lo sepa la gente. Llevabas canon, ¿no? No, 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 no. Llegas que te gustan a ti. Sí, sí, si llevo una 7R3, que para los que no sabemos hacer fotos, va genial. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Porque vamos, incluso en manual salen buenas fotos. No, la verdad, y luego utilizo mi objetivo de cabecera que hago el 80% de mis fotos, es un 24-70-28 y tengo también el 70-200-28 que en ese he utilizado sobre todo los retratos y todo eso, que eso sí que me encanta cómo queda las fotos con eso. Y bueno, tengo algún objetivo más, pero esos son los dos que utilizo. bueno, tienes el 35-1.4 también, ¿no? Sí, pero el 35-1.4 básicamente es que por no cargarlo, porque siempre voy con esos dos y lo llevo siempre, lo dejo en casa. Entonces, claro, cuando necesito disparar a 35 milímetros lo hago con el 24-70. 24-70. Que con un 2-8 me sobra el desenfoque que me hace. Es que no necesito tampoco más. Es que a 1.4 prácticamente tiene que ser de noche de noche. Y no, 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 no lo utilizaría porque tengo, es decir, como no soy fotógrafo de verdad como José Luis con una Nikon, lo que me pasa es que si tengo muy poca profundidad de campo, ya me jode. porque a pesar de tener el enfoque al ojo que va genial el de la Sony se me va a veces. Es decir, la profundidad de campo es tan pequeña que no utilizo nunca. pero es complicado. No lo utilizo nunca. No lo utilizo nunca. Entonces, es que me da igual. Entonces, lo tengo ahí porque sí, para empezar a hacer vídeo que es lo que he hecho, que estoy empezando ahora también a subir a las macro, hago siempre cinco o seis vídeos como mínimo de las sesiones que estoy haciendo. Muy bien. Eso está muy bien hecho. Y a veces sí que las hago con el 35 porque por ese look cinematográfico que pueda que dé esa distancia, pero no por otra distancia. Muy bien hecho porque micro también es el futuro y las comisiones que dan el vídeo merece la pena. Sí, sí. Ya ves, ya ves. Sí, lo que tengo que comprar ya así urgente es un filtro ND porque es que solo hago vídeos por la tarde porque si no hay demasiada luz. Claro. De todo lo más, ahora el invierno, ahora el invierno, como, mira, yo ahora vengo de seis a siete y media y a las siete y media más o menos ya es cuando empiezas a hacer los vídeos. Claro. Sí, sí, es que yo aprovecho las tardes para hacer eso. Todas las sesiones de fotos las hago de día, casi siempre, porque es cuando le va bien a los chavales, no tampoco, yo me he dado un poco a lo que les va a intentar. Pues claro, a las diez y media de la mañana hace un solazo y a un cincuentavo ya puedes ponerle el F22 que te sigue saliendo quemado algún trozo, ¿sabes? Es que no, el F22 es una puta mierda de vídeo porque te salen todos los pelos del objetivo y cuando tengas una motita de pelo sale en el vídeo, entonces es... Es una puta... Sí, sí, sí. Por eso, no, no, mi próxima compra, aunque me parece una barbaridad lo que valen, un filtro ND para poder hacer esos vídeos de las sesiones. Sí, pero pídate lo bueno, pídate lo bueno. Sí, sí, sí. Porque si no te puede joder muchísimo la imagen, la verdad que sí. Bueno, pues bueno, episodio larguito hoy, la verdad es que muy guay que estés por aquí, Juanmi. Nos seguimos viendo, supongo, en la academia. Ya sabéis que todos lo puedes encontrar en el grupo de Facebook de la academia que también está por ahí muy activo siempre. Y nada, ya dejaremos tu porfolio en las notas del episodio, el enlace, para que quien quiera lo pueda ver. Y nada, desde aquí invitar a todos los stockeros que pasen por Mallorca, que sé que hay que cruzar el charco, sí, pero está cerca. Son charcos, sí, sí. Que me contacten por Instagram o por Facebook y yo he encantado de compartir sesión como compartí contigo porque es lo más divertido. Es otra cosa que me gusta del stock, tío, el buen rollismo que hay entre los stockeros. Sí, sí. Entre los enfermos. Entre los enfermos. Sí, sí, supongo que sí, que sí. Y yo que soy enfermero que se me dan bien. Pues ya está, claro. Bueno, oye, pues un placer. ¿No has aprovechado en el curro de hacer algo de eso? Sí, en eso estoy, en eso estoy. Ahora tengo una de quirófano pendiente y una así. Oye, escucha, te digo una cosa para que saques pasta. Venga. La limpieza en los quirófanos. Efectivamente, trunqueza. Los pies de los... de la puta. ¿No te lo crees? ¿No te lo crees? Tengo pensado la del cerador montando la camilla y la de la limpieza limpiando el cigáforo. Pues fíjate, el cigáforo no tiene nada. ¿Sabes? De hecho, yo mañana voy a hacer una sesión en un hotel que nos presta un hotel entero para hacer sesiones. ¿Qué está, tío? Sí, sí, sí. Había pensado de vestir a dos de los modelos de limpieza, tío. Y a ver qué pasa con recoger habitaciones y tal. Mira que habíamos planteado la sesión totalmente diferente, pero al final me has obsesionado con la limpieza y vamos a ver qué pasa con la limpieza. Ya lo verás, ya lo verás. Oye, no he visto nada, una última cosa, no he visto nada de sesiones de ambulancia. Oye, porque es que yo trabajo en ambulancia. Ya. ¿Y no se vende o es que no hay, entonces...? Yo tengo ganas de hacer una, tío. Pues es para Mallorca. Sí, está a Mallorca. Oye, mira, oye, ¿qué te parece? O sea, la edición va a ser cojonuda porque tiene un montón de logos. Eso es verdad. Pero vamos. Tengo pendiente de un viaje a Mallorca del 6 al 12 de este mes. Del 6 al... Estamos a día 3, ¿no? Grabando 3. La semana que viene del 6 al 15 más o menos. A lo mejor voy un par de días a Mallorca, pero no lo sé todavía. Oye, ¿qué te...? Dime cosas, yo 8 y 9 lo tengo libre. O sea, que... ¿Qué os parece...? 8 y 9. Vale. Martes y miércoles. Pues ponedos de acuerdo y os veis ahí. La verdad, te lo pasará de puta madre, José Luis, ya verás, si es una caña. ¿Qué os parece si miramos de hacer un cursillo de stock ahí en Mallorca en verano? O estaría que... Espera, espera. Te voy a decir no hay cojones. Claro. No, no. De hecho... Pues eso sería la hostia, tío. Pues de hecho que... ¿Cómo no movemoslos así? Que no hay cojones. Queremos hacer una rutilla en verano del 2020. Queremos hacer así una ruta de cursos por distintos puntos. Y claro, si donde tengamos algún stockero que nos pueda apoyar en conseguir modelos y preparar un poco la sesión previa, estaría muy guay. La verdad que en Mallorca yo creo que podríamos ser unos cuantos. Sé que hay otros, porque a mí me escribe más gente de Mallorca. De hecho, creo que estáis en contacto entre vosotros, ¿no, Juanmí? Sí, algunos sí. Estoy con Filipe y con él sí que hablo a veces porque también está en Addictive y sí, los tres o cuatro que somos aquí alguna vez por mensaje los de Masai también fotografía también los hemos escrito por WhatsApp, o sea, por Instagram y bueno, bien. Sí, sí. Pues vamos, que podríamos mirar y si no, pues hacemos un... Mayo, junio para venir a Mallorca es brutal porque los precios están súper bien. Y encima no habrá mucha gente. Hace sol seguro, me refiero, porque es una... Y no hay el agobio de turistas, con lo cual incluso de playa es muy buena época. Pues lo buscamos. Carles, yo lo optaría ya para hacerlo, o sea, te lo juro. Sí, sí, sí. Porque estaría guay. Además, yo tengo una sesión que la hice como vivo en Madrid y no tengo playa. La tuve que hacer en el río, en el alto tajo. Pero tienes Nikon, tío. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Puedes tomar el show con tu Nikon ahí en un pedregal. Pero vale, me viniste a un tronco en un pedregal y lo vendo. Bueno, a inicios de año empezamos a ver. Vamos a hacer una de fiesta en la playa, tío. Pues ya sabéis. Y de hecho podemos hacer una fiesta de verdad en la playa, si quieres, ya que tenemos playa, ¿no? Pues claro. Pues bueno, a inicios de año empezamos a moverlo y ya iré avisando calendario y todo esto para hacer varias sesiones así por España en Petit Comité porque estaría muy guay. Guay, guay, guay. Claro. Pues muchísimas gracias por todo, Juanmi. Siempre un placer. No, a vosotros por la invitación y sobre todo por la mentorización que estáis teniendo conmigo. tío, muchísimas gracias. A ti. Nos hacemos con gusto. Sí, sí. Hasta la próxima, chicos. Bueno, chao. Gracias. Chao. 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 Chao.